¿Qué tal? ¿Cómo están? Contame un poquito cómo les cambió la vida Despedida de Solteros. Bueno, Despedida de Solteros nos cambió la vida literalmente hablando. Nos dio la posibilidad de tener una fiesta de casamiento con la que estamos por tener en este preciso momento, que antes era un sueño y hasta un sueño muy lejano. Sí, casi imposible. Lo veíamos como un sueño. De verdad era un sueño de princesas poder casarse y poder tener la fiesta que vamos a tener ahora, que es increíble. Vamos a tener una luna de miel, una luna de miel que es un bolsero por todo el sil. Eso era algo que jamás, sí pensamos en casarnos, pero la luna de miel la salteamos completamente. Porque después de casarse había que pensar en la casa, que era algo que veíamos muy lejano, y Despedida de Solteros también nos dio la casa. O sea, ¿de qué manera te puede cambiar la vida con un solo juego, como fue Despedida de Solteros? Así, te dio la posibilidad de casarte, la luna de miel y la casa. Sí, que es el sueño de toda pareja que está constituida, es un sueño que es muy difícil de alcanzar, que está sucediendo hoy y que estamos felices por eso, gracias al cariño de la gente, al apoyo. Y el programa nos cambió en realidad también como persona, como pareja, en todo sentido contribuyó positivamente, en todo sentido. Somos más felices, estamos más enamorados. Es como, no sé, chicos, es increíble lo que hizo Despedida de Solteros. Despedida de Solteros vale la pena y vale la alegría y vale el resultado. Y teníamos miedo también al entrar al programa, porque en realidad entrábamos a algo totalmente desconocido y terminó siendo algo increíble que nos cambió la vida de un día para el otro. Así, literalmente. 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 Salimos de ahí y tenemos otra vida o estamos empezando a tener una vida distinta a la que teníamos antes, que estamos transitando por ese cambio también, porque es algo de un día para el otro y fue muy loco todo. Nos enteramos que nos casábamos el domingo a la final y bueno, estamos transitando ese cambio, ese sueño. Es asimilar un montón de alegrías y un montón de sueños juntos, que es muy loco ya cumplir un sueño, pero cumplir varios sueños a la vez y casi al mismo tiempo nos dejan este estado creo que de euforia y de shock que se agradece. Sí, hace como dos semanas que no dormimos prácticamente. Sí, nada, un carajo, no nos importa nada y estamos sumamente agradecidos a toda la gente que se identificó con nosotros, que nos apoyó, que vio en algo nosotros distinto a las otras parejas y sí confiar en lo que mostramos, en lo que dimos y le debemos todo. Ya son momentos previos a salir al salón, como se imaginan ahora cuando salgan. Ahora salgo y la rompo, no mentira, tengo un cagazo bárbaro, estoy un poco transpirado quizás, practique el vals pero esta muchacha tiene un vestido tan lindo, pero es tan largo, con un montón de tela que tengo conmigo de pisarlo. No, Claudia Garce me lo dejó impecable para tener todo un sistema acá atrás, para la hora del vals, misultos, todo. Hay como un temita ahí para acomodar la cola, que no funciona, si no estamos en el horno, porque tiene que haber como unas trabas que no... Vos fete tranquilo, Claudia Garce se encargo de todo, es una gente. Vos confiá, vos confiá que pasa. Hay que bailar bien, no, no puedo quedar pegados, tampoco bailar. ¿Tiene preparado algo para la entrada? Tenemos preparado, bueno vamos a hacer un almuerzo vals, vamos a entrar con los Beatles primero, después hacemos un vals, metemos una interpretación o una coreo de lo que fue... Una improvisación. Una intro de lo que fue la escena de Pulp Fiction de John Travolta y Uma Thurman, que es mi película preferida en ese momento. Fue algo que hablamos siempre, de que yo el día que me case, quiero bailar, quiero interpretar la escena de danza de Uma Thurman y John Travolta que va a suceder, y después cerramos con Black Pato y arranca la pista y rompemos todo. ¡Gracias! ¡Gracias!